El aumento de casos de zóster empieza a hacerse muy importante a partir de la década de los 50. Comenzar con una indicación a los 65 es perder la posibilidad de prevenir muchos episodios de zóster en una población que no alcanza esa edad de los 65 años. El documento tiene una intencionalidad mucho más positiva. Recordar a la población que el zóster es una enfermedad frecuente e importante. Recordar que es mucho más frecuente a partir de los 50, mucho más a partir de los 65, más a partir de los 80. Que es una enfermedad que con cierta edad puede acompañarse de neuralgia posherpética. Es un dolor a veces muy molesto, que requiere muchos tratamientos. Que es una enfermedad que se puede prevenir con vacunas y que las vacunas están ya disponibles. Hablamos de las dos vacunas disponibles en nuestro país. De los grupos de personas que a nuestro juicio serían candidatas a recibir estas vacunas. Y comentamos que habría que informar más y mejor a la población para que se anime a recibir estas vacunas y a protegerse de una enfermedad en la que la vacuna tiene un factor protector superior al 90%. Gracias. 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 Gracias.